¡Suscríbete al canal! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Esta para Gonzalo, otra más Lo tomaron de donde más duele al pobre Marcos Lo tendrá en la garganta ahora mismo Aquí lo van a ver a Darío Rodríguez Contra Marcos, pero esto es para expulsión ¿Qué estaba mirando Escano? Esto es para expulsión de Darío Rodríguez Al margen de... Un poco de risa, pero en realidad es tétrico Es penoso lo que hace Rodríguez La emisión en la zona genital de Barcos Pero esto es insólito, insospechado Amarilla Y ahí, claro, se toma porque le duele mucho a Barcos Tiene que seguir reproduciendo por el Barcos, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Por favor! Esto también, esto también es Copa Libertadores Sí, Rodríguez, fuiste vos, ¿eh? Fuiste vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!